No te acerques más o te abriré. ¡Que alguien me ayude! Voy a saquear tu cadáver. ¡Ey! ¡Ayúdala! ¡Dejadme salir! ¿Hay alguien ahí? ¡Dejadme salir! ¡Estoy atrapado! ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Te debo una, hermano. No preguntaré por la máscara. Yo tampoco querría que me vieran la cara si montara algo así. ¿Sabes qué? Te devolveré el favor. Pásate por la tienda de Griff. Es mi negocio. Bueno, lo era. Ahora me veo reducido a rebuscar por aquí y por allá mientras la ciudad muere. Si necesitas algo, no me importa cambiártelo por algo de dinero. Quizá algún día se pase la peste y todo vuelva a la normalidad, pero hasta entonces me toca seguir hurgando en la basura. ¿Quieres ver algo de lo que he encontrado? Te haré un buen precio, de verdad. ¿Pero qué? ¿Te haré un buen precio, de verdad? ¿Te haré un buen precio? ¡Tiene de verdad! ¡Tiene de verdad! ¡Tiene de verdad! ¡Tiene de verdad! Están quemando las ballenas. La ruina de Pandisia ha llegado a la ciudad. La ruina de Pandisia ha llegado a la ciudad. La ruina de Pandisia ha llegado a la ciudad. La ruina de Pandisia ha llegado a la ciudad. La ruina de Pandisia ha llegado a la ciudad. La ruina de Pandisia ha llegado a la ciudad. La ruina de Pandisia ha llegado a la ciudad. ¿Ha sido un porrazo en la cabeza? Oh, alguien no se siente bien. 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 ¡Sol! ¡Sol!